Las luces empiezan a encenderse El juego panamericano que nos va a dar la bienvenida En el río de Janeiro Para todo el continente y para todo el país Por la pantalla de Canal 7 Está totalmente de pie Y los juegos artificiales Que seguramente nos indican A una propuesta deportivamente hablando Más que interesante Realmente que sí 42 países Una inmensidad de deportes Un sol vivo tenemos, estamos viendo ahí En el fondo de estas imágenes Realmente impresionante El encendido y comienza la fiesta Comienza ya con ritmo otra vez Termina la inauguración La disfrutamos aquí nosotros también Es el final, estamos en el cierre Maravillosa Chegada en tantos ríos Cidade maravillosa Coração no meu brazo Cidade maravillosa Cidade maravillosa Cidade maravillosa Cidade maravillosa Chegada de encantos míos Cidade maravillosa C solar fiesta SanЕbro kleinen Cidade maravillosa